El alto con vuelo propio. Personal de la subalcaldía del Distrito 1, representantes de la Junta Vecinal y habitantes del barrio Ciudad Satélite Plan 405 inspeccionaron ayer las obras de remozamiento de la cancha conocida como Chacarilla. Se ha logrado ampliar, se han hecho las juntas, se ha hecho el delineado y demarcado de todo lo que es un polifuncional. Una comisión edil de la subalcaldía del Distrito 3 inauguró las obras complementarias de un centro cultural en el barrio Inti. Asimismo, entregaron la construcción de un muro perimetral a vecinos de la zona Centro Unión Achiri. Vecinos de la zona Villazón fueron beneficiados con la construcción de un centro cultural y la refacción de un polideportivo, obras que fueron entregadas de manera definitiva por técnicos de la subalcaldía del Distrito 2. Los proyectos demandaron una inversión que supera el medio millón de bolivianos.